Buenas tardes, mi nombre es Laila Final y le voy a hablar, y estoy en terminado de y le voy a hablar sobre la guía turística de Punta Cana. Si usted no encuentra donde vacacionar, yo le voy a hablar de Punta Cana por si usted se lo ocurre ir allá y pasar unos días. Punta Cana es un destino turístico de renombre a nivel mundial y el más importante de la República Dominicana. Punta Cana está ubicado a la parte más este del país. Playa de Punta Cana, cuando usted visite la playa de Punta Cana, experimentará lo mejor del Caribe. Algunas de sus playas están sacrificadas por Amén, como de las 10 mejores playas de todo el planeta. Encontrarás de todo lo mejor que has imaginado de una playa estadística. Actividad de Punta Cana, Parque Nacional de los Haitises, Bahía de Semana Expulsión hacia la isla. O sea, la visita cultural a Santo Domingo. Arte. Vida nocturna de Punta Cana. Arte del alto. Arte en alto, en alto del Chabón. Reserva Ecológica Bajo Indígena. Caro en gano. Actividad de... ¿Aventura? Adiós. 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 Adiós.